Acuérdate, estamos en Colombia, no en Venezuela. No, 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 no. Porque te dan tiempo para que tú hagas todas tus diligencias durante el día. Para emigrar con un niño hay que tener, bueno, como quien dice Guaramo, ser guerrero porque y no conocer dónde vas a llegar es otra cosa. Entonces nada más que nosotros íbamos caminando era como que ahí nos guiaba Dios algo así esto es una aventura y vamos a vivir una aventura y como aventura pues tenemos cosas buenas y otras cosas que no son tan buenas pero hay que disfrutarlas y 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